Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 5 de septiembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El señor Cardenal resolvió hacer política por su cuenta. El Papa Francisco no se dejó enredar, ni del Cardenal, ni de Monseñor Castro, ni de los que lo llamaban para que se viniera a Colombia a terciar por la paz con las Farc, que es simplemente la entrega de Colombia a las Farc. El Papa no se dejó, pero ahí está el Cardenal. En una orden absolutamente insólita, le mandó a todos los párrocos de Colombia una especie de carta o de homilía o de lo que se quiera, hablando de la paz y dejando pues en claro que había que votar sí al plebiscito. El Cardenal haciendo política, señor Cardenal, con todo respeto. La Iglesia es una santa católica, apostólica y romana, pero usted está sobrepasando los límites de su misión pastoral y se está dedicando a la política. Estamos enfrentados políticamente, por razones de fondo, a eso que usted llama la paz. Si lo quiere discutir en terreno de la política, estamos listos, señor Cardenal. Lo podemos llamar y podemos hacer una discusioncita sobre el tema con mucho gusto, con mucho gusto. Pero no utilice el púlpito, no utilice las iglesias. Eso definitivamente no está bien. Usted le hizo más daño a la feligresía católica de la que le han hecho en muchos años. Se le dañó a Juanpa también el show de la ONU. Es que acuérdense que la cosa era por partida doble. Traer al Papa Francisco aquí a Colombia, o por lo menos conseguir una manifestación expresa de él para adherir a los temas de la paz y para concurrir al nombramiento de las autoridades que van a crear la nueva justicia que va a liberar de responsabilidad a todos los de las Farc para meter a la cárcel a quienes somos enemigos de las Farc. De su violencia, de sus latrocinios, de sus atrocidades, de su terrorismo. Pero lo segundo que tenía Juanpa era llevar esto a la ONU, a la sede en Nueva York y aparecerse allá con estos bandidos y decir que estaba celebrando el más grande tratado de paz que se había hecho en ninguna nación del mundo en 60 años. Se le dañó el chiste. ¿Por qué? Porque interpino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y dijo que allá no podían entrar a los Estados Unidos ni con el apoyo y la inmunidad que le da la Organización de Naciones Unidas. Unos bandidos que estaba persiguiendo, por los que estaba ofreciendo millones de dólares y que conforman el más grande cartel de la droga en el mundo. Los Estados Unidos no podían incurrir en esa contradicción. Y se le dañó a Juanpa el show. Segundo show que se le daña. Ni Papa, ni ONU. Entonces ahora lo que tiene para reemplazar. Al Papa lo reemplaza con el Cardenal, que es un politiquero y que no es un apóstol y que no es un evangelista. Y en lugar de Nueva York, Cartagena. La Casa de Huespedes Ilustres, es allá donde celebró una inolvidable reunión por el Pacífico. Él celebra las reuniones del Pacífico en el Océano Atlántico. Así anda de bien. ¿Y qué pasa con los niños de las FARC? ¿Y qué pasa con la concentración de las FARC? ¿Cuándo se concentran? ¿Y qué pasa con las armas? ¿Cuándo las entrega? ¿Y qué pasa con las listas de los guerrilleros? ¿Cuántos son y dónde están? Todo listo para sacar al procurador Ordóñez Maldonado. Todo listo. La cosa se había enredado en el Consejo de Estado y el Consejo de Estado ya, pues, en vísperas de la vecindad del vencimiento del periodo. El procurador iba a dejar las cosas así. Pero recibió orden de Juanpa. Orden vergonzosa, impúdica, pública, pública, por los medios de comunicación. Tienen que sacar al procurador. Y el Consejo de Estado va a cumplir la orden. Parece que mañana resuelven a las patadas todos los asuntos pendientes, las recusaciones, los recursos que están pendientes, y en una o dos semanas sale el procurador Ordóñez. Estorba. Estorba su palabra. Estorba su gesto. Estorba su defensa a la sociedad colombiana. El Consejo de Estado no lo sabe Juanpa tampoco. Pero están construyendo la imagen de un mártir y de un candidato a la presidencia de la República. No saben ese pequeño detalle. ¿Y quién va a reemplazar al procurador de aquí a diciembre? Lo comentaremos con ustedes en la hora de la verdad. La Fiscalía. La Fiscalía da dos escándalos. Muy de la mano de la dirección y del ejercicio común entre el señor fiscal y su íntimo amigo, el doctor Germán Vargas Lleras. Por una parte dice que sabe que las FARC tienen enormes fortunas en el exterior y que las va a buscar. Y por la otra, suplica, por Dios, fumigación aérea. Esto se volvió un mar de coca. Salieron los del gobierno. Obviamente el inefable ministro de Salud a decir que no, que por la salud del pueblo colombiano, él, que tiene los hospitales como los tiene, que tiene las EPS como las tiene, la mayor crisis de salud en la historia. No es sino que miren las encuestas para que vean qué opina la gente de la salud. Salió a decir que no puede haber fumigación aérea. Y el ministro del Medio Ambiente, ¿cómo fumigación aérea? Señor ministro, ¿usted no sabe que le están destruyendo las selvas del Chocó? ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe que están destruyendo los ríos? ¿Los ríos de todo el país? Estos bandidos que no tienen fumigación aérea, sino que tienen todo el estímulo para multiplicar los sembrados de coca. Pregunte por las cifras de la Secretaría de Estado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Algo muy simple. Es que no se leyó el fiscal, o sí lo leyó y fue a propósito. En el acuerdo final con las FARC está prohibida la fumigación aérea. Parece mentira, pero así es. Nos estamos volviendo un mar de coca por cuenta de los acuerdos finales con las FARC. ¿Y las FARC por qué en esas? Ah, pues, ¿por qué les interesa? Porque es su modo de enriquecerse. La angustiosa búsqueda de buzos perdidos en aguas de mal pelo. Faltan todavía dos. Una distinguida señora que dejaría a una criaturita de año y medio y otra de ocho años. Y el instructor de buceo encontraron dos gracias a Dios. Elevemos una oración para que por un milagro encontremos estos dos buzos perdidos en el océano, allá en las cercanías de mal pelo, la isla más lejana que Colombia tiene de sus costas. Derrotado de nuevo Rajoy en España. España lista para unas nuevas elecciones en el mes de diciembre. España, ¿hasta cuánto dura esto? ¿Hasta cuándo resiste ese país? Rajoy tampoco pudo conformar gobierno. Fue derrotado una vez más. Elevada a los altares Santa Teresa de Calcuta. Hora pro nobis. Las FARC posponen conferencia. Una semana más. Para que todo quede más cerquita del 2 de octubre. Para que no tenga el país tiempo de reaccionar ni de reflexionar sobre lo que está pasando. Todo se pospone. Se pospone la conferencia. ¿Y dónde están las reformas constitucionales y legales a las que está obligado Santos? Léanse el acuerdo final de la Constitución Política de Colombia. No queda nada. Ni el recuerdo. Leyes al canto. Para darle gusto a las FARC en todo. Es que no hemos leído el acuerdo de las 297 páginas. Peñalosa le gana a Santos en impopularidad. Tiene menos 69% con un índice positivo de 25%. Barranquilla y Medellín tienen los mejores alcaldes o los alcaldes con más popularidad si ustedes quieren. Luis Pérez. El que tiene mejor respaldo entre los gobernadores con el 73% y dirán Francisca Toro la peor imagen en el país. Venezuela. De la marcha histórica a la toma del Consejo Nacional Electoral va a estar este próximo 7 de septiembre. Es decir, pasado mañana. A Maduro lo abuchearon en un sitio donde iba a pasar vacaciones. Golpeó a una mujer. Cogieron a un periodista y lo tienen desaparecido porque tomó las imágenes de un pueblo enfurecido que le grita Abajo Maduro. El desastre de las exportaciones colombianas cayeron 27.3% frente a las del año pasado y 15.4% cayeron en julio con respecto a junio. En esto van las exportaciones del país y así va la industria manufacturera de Colombia. Casanare bloqueado. Ayer fue Juanpa a decir que iba a habilitar tres tres lugares por donde pudieran pasar los vehículos por el río. No tiene puente. Lo que habían habilitado se lo llevó el río. Desastre para el Casanare. El homenaje a Douglas Botero Boschel no fue simplemente un acto social. Fue el recuerdo que nos hace su familia de un hombre que luchó en la misma línea en que estamos luchando. Kerensky el grande combatiente contra el comunismo de Estado contra el socialismo del siglo XXI. Se le anticipó años a esta tragedia. Kerensky El ELN asesina a un comerciante deja incomunicada Saravena vuela la carretera y vuela otra vez el oleoducto Cañol y Moncoveñas el ELN haciendo méritos para las conversaciones y sale Santos a decir que todo el peso de las fuerzas militares caerá sobre el ELN y el ELN suelta una carcajada sonora porque ya está Franper listo para conversar con el ELN que hace méritos secuestra y asesina vuela las carreteras Saravena está incomunicada y vuela el oleoducto Cañol y Moncoveñas causando el más grande daño ecológico que se ha causado en la historia de la humanidad es lo que ha hecho el ELN el futuro o el aspirante de hoy a un futuro acuerdo con Juanpa Israel disparó contra objetivos sirios en respuesta a disparo desde altos del Golán Turquía dice haber acabado a ISIS en la frontera con Siria y a propósito se reunieron Erdogan y Putin para firmar la pipa de la paz después del incidente en que Turquía abatió un avión ruso que penetró en sus cielos en sus cielos soberanos bomba en un restaurante nocturno de Filipina ISIS otra vez al ataque 12 muertos y decenas de heridos un terrorismo que sería digno de las FARC también vamos a ver si hacen un acuerdo con estos bárbaros para nombrar los parlamentarios y para entregarles el país Karimov presidente autocrático de Uzbekistán murió de un derrame cerebral estas son las noticias que les damos a ustedes este día lunes 5 de septiembre al comienzo de la mañana muy buenos días a todos bueno pues para nadie es un secreto que desde que en Colombia el gobierno decidió interrumpir la expersión aérea con glifosato los cultivos de coca se multiplicaron en poco tiempo y hasta la misma ONU ha activado las alertas o como dice el procurador general de la nación Colombia nada en coca esas fueron las palabras que usó el procurador y que me pareció muy al lugar y el problema dice él va en aumento la ONU habla de un aumento del 39% pero en la Casa Blanca en Estados Unidos manejan cifras todavía más escandalosas los cultivos ilícitos en Colombia se dispararon y han alcanzado niveles casi nunca antes vistos en los últimos 15 años en sólo dos años se duplicaron los cultivos de coca y según Estados Unidos esa producción se disparó un 68% en un en un solo año de 250 toneladas métricas que se estimaban en el 2014 las 420 toneladas métricas del 2015 en otras palabras pasamos de 40.000 hectáreas cultivadas en las que dejó el país el presidente Álvaro Uribe a 150.000 cifras creo yo contundentes que a decir verdad son una vergüenza en medio de un proceso de paz donde las FARC son el mayor cartel de la droga y que además han prometido combatir esa droga pues bien no es raro entonces que el fiscal general de la nación Humberto Martínez ficha del vicepresidente Germán Vargas eso yo creo que es de todos conocido pidiera volver a la fumigación aérea ya que la estrategia manual dice él no está funcionando en absoluto algo que no fue bien recibido por el ministro de salud uno de los ministros con más altos niveles de impopularidad con unos niveles de impopularidad históricos como le gusta decir al gobierno pues bien el ministro de salud aseguró que eso no debe ocurrir la aspersión aérea de acuerdo a las recomendaciones de la organización mundial de la salud quien dice que el glifosato es probablemente pero no seguro cancerígeno en definitiva el debate se abrió al interior del gobierno y el problema está sobre la mesa pregunto que hay detrás de la negativa del ministro de salud a la aspersión aérea ustedes que creen es genuina preocupación o cálculo político no hay que olvidar que en el acuerdo con las FARC quedó firmado que no habrá aspersión aérea porque el fiscal general Humberto Martínez vargas yerista conocido pide ahora la aspersión son presiones de Estados Unidos y de la ONU o lucha de titanes entre Vargas Lleras y Santos ¿en qué acabará este capítulo? ¿seguirá Colombia llenándose de coca? Bueno el ministro del medio ambiente también salió a decir que el glifosato era malísimo para el medio ambiente no dijo cómo le parecía la destrucción de los bosques y la destrucción de los ríos que no llevan agua sino que llevan ácido sulfúrico ¿eso qué le parece al señor ministro? ¿y qué le parece al ministro de justicia que tiene dos hermanos en la mafia y por consiguiente a sus hermanos no les conviene que se fumigue que se haga aspersión aérea sin aspersión aérea este país es un mar de coca y sobre el glifosato Monserrat es cancerígeno en la aspersión aérea pero no es cancerígeno en el uso de todas las faenas agrícolas en el país estoy de acuerdo con usted habría que prohibirlo terminantemente habría que sacarlo del mercado ese producto que se usa en jardinería el señor ministro de salud es un farsante porque está engañando a la gente el glifosato no lo están usando en fumigaciones aéreas que se practican por allá donde hay coca es decir en selvas muy lejanas y en territorios nada poblados pero en cambio si se sigue utilizando el glifosato en todas las grandes faenas agrícolas del país bueno en eso estamos lo cierto es que esto se volvió un mar de coca por cuenta de que no hay aspersión aérea no se le olvide que tampoco hay extradición que quedó prohibida en los acuerdos con las FARC no se le olvide no se le olvide que tampoco hay bombardeos a los campamentos no se le olvide todas las medidas que pueden estimular el narcotráfico las ha dictado Juan Manuel Santos por eso estamos convertidos en un mar de coca y por eso país Colombia es un narco estado William Calderón doctor Londoño buenos días buenos días Colombia gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos hoy es hoy es lunes 5 de septiembre del año 16 son las 6 y 25 minutos de la mañana como en la ranchera que acabamos de escuchar de Vicente Fernández el martes me fusilan el presidente de las FARC cumpliendo órdenes de Cuba entregará la cabeza del procurador general de la nación Alejandro Ordóñez Maldonado la decapitación se dará mañana a 6 si les queda tiempo o el martes 13 de septiembre Ordóñez Maldonado se ha convertido en una piedra en el zapato de los camaradas del comandante Santiago con asiento en casa de Nariño quien dio la orden a sus magistrados del conejo de estado para que procedan de inmediato a tenerlo todo dispuesto para el 26 de septiembre fecha escogida por el sátrapa para consumar la entrega del país al narcoterrorismo doctor Londoño el martes me fusilan estorba mucho el procurador pues estorba cuanto estorba y usted sabe pues la capacidad de odio que hay en el alma del presidente es un es un obsesivo de sus odios entonces el procurador va para afuera porque estorba estorba su palabra estorba su posición estorba las cosas que dice todos los días defendiendo a la sociedad colombiana como es su deber constitucional estorba el procurador y por eso lo decapitan un martes de este de este mes de septiembre ahí están corriendo metiendo carreras en el consejo de estado a ver cómo obedecen la voz del amo porque quienes conforman esta mayoría son los recientemente nombrados en el consejo de estado todos con buena mermelada la mermelada de sus elecciones y otras adicionales recuerde que al oponente le dieron nada menos que dos puestos altos puestos en la fiscalía general de la nación a su hermana y a su cuñado de manera que esto es con mermelada pura el consejo de estado el mismo que mantuvo a gustavo petro contra viento y marea en la alcaldía de bogotá causándole un daño a la ciudad que no está escrito y el consejo de estado es responsable de ese daño que causó y el mismo que mantiene engavetada una la solución suya para que la demos claro eso no tiene importancia william eso no tiene importancia algunos creen que la tienen y que yo estoy esperando como loco que me habiliten no timochenko queda habilitado yo no estoy habilitado porque me pareció como mucho que la nación pagara 44.5% de tasas de interés en dólares y porque además pedí respetuosamente que se cumpliera una sentencia del consejo de estado de manera pues que esas son las cosas esas son las cosas que pasan en colombia pero no se preocupe por ellas preocupémonos porque la salida del procurador es inminente pero alegrémonos porque van a erigir la imagen de un mártir y de un candidato a la presidencia de la república ese es el negocio que harán juampa y el consejo de estado el procurador sale pero sale con una voz que se escuchará más que retumbará más en todos los extremos del país de destituido por cuenta de juampa y por orden de juampa que la voz que tiene ahora como procurador general de la nación eso es lo que está pasando santiago castro doctor londoño muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa crisis fiscal y mal uso de los recursos del fompet la semana pasada doctor londoño la revista dinero expuso en su artículo central una reflexión sobre la regla fiscal que en colombia no se viene cumpliendo algunos analistas han insistido en que es ya hora de revisar el asunto pues la capaz pues la paz requerirá inversiones y no tendría un efecto negativo llegar a una deuda del 50% del PIB siempre que se hagan inversiones precisas que promuevan el desarrollo económico la pregunta sería doctor londoño si algún gobierno en alguna parte del mundo en algún momento no ha tratado de justificar alguna inversión alegando que va en la vía del desarrollo y del bienestar de todos por otra parte ANIF advirtió con toda claridad la semana pasada lo que aquí en la hora de la verdad hemos denunciado sin cesar los recursos del fompet van a terminar siendo invertidos en obras de infraestructura o para pagar deudas pensionales antes de tiempo desmotivando el ahorro que para ese fondo deben hacer las entidades territoriales en aras de tener alguna garantía a futuro y evitar nuevas crisis en materia pensional en palabras de ANIF doctor londoño abro comillas resultaría muy miope que a nivel del propio ministerio de hacienda no se estuvieran tomando todas las precauciones con los recursos territoriales frente a los conocidos riesgos de mayor longevidad reducción estructural en los retornos ahorrados toma de riesgos en la fase de construcción de las obras de infraestructura esto nos trae a la memoria el desmonte del fondo de estabilización petrolera en pleno 2018 dado el buen comportamiento del periodo 2002 2007 los ciclos deben analizarse también hacia futuro cierro comillas recordemos de nuevo que el gobierno presentó su marco fiscal para mediano plazo con un crecimiento económico del 3% va en el 2 con una inflación del 6,5% va a terminar el año en 8 el déficit en 3.9 y va a terminar el año cercano al 5% la crisis es tal doctor Londoño que Cárdenas está buscando recursos donde sea así implique romper la regla fiscal y echarle mano a cualquier fondo de ahorro que en algún momento se haya creado y además yo no veo doctor Londoño los recursos para el plan de gobierno que se acordó con las FARC prosperidad para todos hablo de 2018 es evidente un lapsus lingüe porque es 2008 el 2018 no llega todavía pero bueno lo cierto es que están disponiendo de los fonditos del FOMPET el ahorro que tienen las entidades territoriales para enfrentar el enorme el gigantesco problema de las pensiones que se viene sobre Colombia para repartirlo en mermelada eso de las obras eso es un cuento eso es para repartirlo en mermelada la plata del FOMPET dedicada a conseguir que el gobierno pueda terminar este año de cualquier manera que sea antes de la reforma tributaria que nos regalarán inmediatamente después del plebiscito para castigar a los colombianos especialmente de la clase media y de la clase media baja y de la clase baja del país impuesto a las ventas se sube del 16 al 19 por ciento e impuesto a las ventas a productos exentos esa es la fórmula central de toda esa reforma tributaria más costo para los colombianos usted está muy optimista dice que la inflación va a terminar en el 8 está en el 9 quiere decir que de aquí a diciembre va a bajar la inflación bueno si usted lo dice yo le creo pero tengo mi escepticismo por allá guardado y vámonos a cosas amables vamos a hablar de deporte tata castro buenos días la noticia doctor londonio muy buenos días en el fin de semana se vivieron dos etapas importantes en la vuelta a España el sábado se corrió la etapa reina donde los favoritos nairo quintana y chris frum no se hicieron nada el más perjudicado al día fue el español alejandro valverde pasó del tercer lugar de la clasificación general al 19 con más de 10 minutos de diferencia sobre su compañero y líder nairo quintana el colombiano esteban chaves que llegó por delante de quintana y fruma la meta tomó el tercer lugar de la general la etapa de ayer domingo será para el recuerdo por la escapada que protagonizaron desde el comienzo el español alberto contador y quintana fue una etapa corta con tres premios de montaña el último la meta de primera categoría esta estrategia de nairo de comenzar el ataque a frum desde el comienzo tuvo sus efectos el británico terminó cediendo más de dos minutos y medio en la meta con su gran rival llegó de 18 contador que fue de gran ayuda para nairo terminó de sexto a 34 segundos del ganador de la etapa el italiano Gianluca Brambilla que faltando pocos metros para el final le ganó a quintana la etapa por tres segundos el chavito volvió a ganarle la batalla a chris frum y terminó de noveno a 1.53 continúa en el tercer lugar de la clasificación general a sólo 20 segundos del británico que es segundo el colombiano nairo quintana como líder de la general entra la última semana de la vuelta con 3 minutos y 37 segundos de diferencia sobre el campeón del tour de francia chris frum hoy antes del día de descanso mañana una etapa con un premio de tercera categoría donde no se esperan cambios entre los favoritos al título en esta última semana se correrá la contrarreloj individual el viernes y al otro día la penúltima etapa es de alta montaña antes de llegar a Madrid el domingo por ahora disfrutemos de tener entre los tres primeros a dos colombianos uno es líder y el otro tercero tendrá esta vuelta a España otra vez como ganador a un colombiano le quiero decir doctor Londoño que los expertos dicen que chris frum máximo le puede sacar a Nairo Quintana en la contrarreloj individual del viernes 1.40 yéndole muy bien bueno tata no mencionó usted la actitud antideportiva del bambrilla el italiano que se fue chupando la rueda a Nairo que no ayudó en ningún momento todo para ganarle la etapa al final claro Nairo estaba rendido de haber hecho todo el desgaste le tuvo que poner el pecho a la brisa él trabajando solo y bambrilla de strass que dio el golpe faltando unos metros eso no es fair play eso no gusta en el ciclismo eso es un acto indebido el señor ganó la etapa pero ganó el desprecio inclusive de los ciclistas mismos tata eso no se hace eso no se hace cuando hay dos escapados los dos se ayudan salvo que uno de los dos esté defendiendo la espalda de alguien que viene detrás bambrilla es de un equipo que no tiene nada que hacer en la clasificación general simplemente se aprovechó de Nairo dio el golpe al final no ayudó para nada ganó la etapa pero le repito ganó el menosprecio de todos en la vuelta a España en todo caso la etapa de ayer fue histórica este es el Nairo que conocimos siempre este es el Nairo de verdad que no echa disculpas sino que demuestra la inmensa pasta de campeón que tiene de modo pues que esta es la vuelta a España vamos a ver qué pasa mañana martes hay descanso y después viene el viernes la temida etapa contra reloj a ver qué sucede bueno y volvemos a pedirle disculpas a nuestros oyentes tenemos problemas de sobremodulación eso ocurrió en el momento mismo en que pensamos a transmitir la hora de la verdad eso se afecta en Bogotá no se afecta por internet pero hay alguien interesado en que no salgamos bien al aire nuestros ingenieros están trabajando a ver si descubren qué fue lo que pasó y qué fue lo que nos hicieron por qué lo entendemos perfectamente sabemos perfectamente aquí las voces de la oposición hay que silenciarlas por bien o por mal y en un minuto estaremos con Carlos Holmes Trujillo candidato que fue a la vicepresidencia de la república grande especialista en términos en temas internacionales embajador de Colombia en Europa durante mucho tiempo y hoy vocero del no del centro democrático en un minuto y de la república en el centro de Colombia